En el día de hoy vamos a sublimar esta pequeña imagen de Don Gato y su pandilla Don Gato y su pandilla y lo vamos a sublimar en una franela de sublicoto Bien, una vez que llegue al grado que nosotros queremos Nosotros lo vamos a sublimar en 225 grados celsius Y le vamos a dar 46 segundos para que así sea mucho más eficiente el sublimar Cuando en nuestra plancha el contenido regresivo llegue a cero Entonces emitirá un pequeño sonido el cual nos indicará que debemos levantar la plancha Miren esto, levantamos la plancha y quitamos el teflón y vemos lo maravillosa que quedó estampada nuestra camiseta Vamos a ver, está un poco caliente Miren que chulería, un estampado sin desperdicios Este estampado está hecho con mucho amor para mi amigo Rafael Miren que chulo y preciso quedó nuestro estampado Ya ustedes saben, nos vemos